Evo Morales influye en la toma de decisiones dentro de la Cámara de Senadores. Escuchen lo que dijo su presidente, Andrónico Rodríguez. Una cosa es acuerdo político y otra propuesta de agenda legislativa. Y acá quiero dejar bien claro y de manera muy firme. No tiene absolutamente, en esta cuestión no tiene nada que ver en lo absoluto el hermano expresidente Evo Morales. Que es lo que argüllen muchos colegas, muchos propios compañeros nuestros. Ah, el Evo ha instruido y el Andrónico obedece. Totalmente falso y lo digo con toda sinceridad y firmeza que no tiene que ver en lo absoluto el hermano Evo en estas cuestiones de decisión en el Senado. Yo no recibo órdenes, no recibo instrucciones, no recibo libretos. ¿Qué hacer en el Senado para que después la responsabilidad me caiga a mí?